¡Bellezas! Voy pa' la calle, voy a buscar algo para una decoración que les estoy grabando a ustedes. Este, estoy contenta porque hace calor. Muchos países donde siempre hablan calor están, pero esta está loca, pero no. Está a 83, ahora mismo el carro está bien caliente, déjame ponerlo un poquito más arriba. Pero estoy contenta por eso, porque hace calor, uno se siente cómodo, uno puede salir afuera sin jaquecitos, sin nada, o, I don't know, I feel so happy. Me siento súper contenta. Este, voy a comprar, mañana me voy de viaje, así que tengo que comprar unas cositas para el viaje. Este, ¿qué era lo otro que iba a comprar? Voy a hacer una lista mental. Ah, voy a comprar varias botellas de agua. Este, me voy a quitar estas extensiones, me voy a poner otras. Este, que ya las tenía lavando, secando en realidad. Este, pues me voy a quitar estas extensiones, me voy a poner las otras, que son más nuevecitas. Ya Adrián tiene su camisa de Spider-Man y sus songlases. ¡Yay! Adrián es Team Spider-Man y a él le gusta a todo el mundo. Pero su favorito, primeramente que todos, es Spider-Man, después es Capitán América y Iron Man. Esos son sus tres. Bueno, nos vamos. Bye. ¿Qué es eso, mamá? Sí, hay otro. ¿Qué es eso? Un Cap American. ¿Un Cap American? Ajá. Estoy en la tienda buscando un cuadro. ¡Ay, nene! Y ya les informo que no lo encuentro, claro está. ¿Qué es el video? ¿Soy fan? Este, mira qué lindo para Dani. Que a Dani le gustan los superhéroes. O sea, le gusta tener su habitación de superhéroes. Ay, estoy buscando un cuadro. ¿Qué es esto? ¿Cuál es este cookie? ¿Mam? No sé, no. Galletitas, papi, galletitas. Ay, yo me acuerdo de cuando me gustaban estas cositas así. ¿Qué chulín? ¿Qué guato cookies? Nada. ¿Por qué no? Ya dije que no. Ay, Dios mío, nene. Ay, Dios mío, nene. Ay, Dios mío, tú me vas a hacer pagar la tienda. Ay, Dios, ayer hice ejercicio zumba y me duelen todas las piernas. ¿Por qué no? Vente. Mi compañerito me está sacando ya la paciencia. ¿Qué más hay aquí? Alfombra. Me gustaría una alfombra para la cocina larga. Pero no ando buscando eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya, déjame tranquila. Pero, Dios mío, te voy a quitar el carril o ese, eh. ¿Por qué no? ¿Por qué no, mi amor? Ya, deja de preguntarme. Que deje de decir que no. Pero si tú me estás preguntando algo, te tengo que responder. Mi vidita. ¿Qué jueguito el tuyo? Ay, santo. Ponlo para atrás. Lo tienes que poner para atrás. Bueno, ahí en la área de alfombra huele siempre a este, a ese material. Sé como que cuero. ¿Qué fue? Este muchachito está como loco. Pero no me choque. Mira, la Santa Cena. En mi casa todo el mundo tenía uno de estos. Mi familia es católica y tenían de esas Santa Cena. ¿Quieres hacer esto? Ay, no. No, no, no. Eso es pura azúcar. Eso es azúcar con agua. No, no, no. Coge otra cosa. Algo que no tenga tanta azúcar, papi. Bueno, las voy a dejar para manosear todos estos cuadros. A ver si encuentro el que quiero. ¿Quieres hacer? No. Ah, pero te doy una respuesta y como no es la tuya, ¿sigue? Sí, yo también quiero todo aquí. Chicas, miren cuántas cosas hermosas hay en el área de liquidación. Esta copa me gustó muchísimo. Está preciosa. Y está solamente en 2.99. Ok, mi amor. Mira, yo creo que esta es la pareja de esa copa. A veces algunas cosas que están aquí es porque están rotas. Sí, baby. Pero a veces no. A veces es que pues hay que hacer espacio en la tienda. No se vendió. Y pues lo pasan al área de self. Eso ya ustedes lo saben. Mira esto qué bonito. Los jarroncitos también me gustó. Miren estos sets. Qué lindo. De 3. Está bien bonito. Está bien chulo. Miren esta copa. Esta está bien linda. Está bien chula, muy chula. Todas están bien bonitas. Y cosas de Navidad. No está mal porque así uno compra fuera de temporada. Cosas que a uno le gustan. Bien económicas. Aquí. ¿Qué es eso? Ah, un sartén. A ver, María. Qué boba soy. Oh, sí. Estos platos me encantan. Pero tengo tanta vajilla en casa. Pero miren qué lindo. Y hay tantos sets que puedes combinarlos. Que puedes combinarlos. Por ejemplo, esto es de 4. Pero si eres como yo que mi mesa es de 6. O tienes una mesa de 8. Pues hay muchas cajas que puedes combinarlos. Así que eso es bueno. Mira de las coronas de conejitos. Déjame ver. No me gusta. Smell Christmas. Por la Navidad. Y yo, a mí me encantan los olores a Navidad. Pero es Navidad. Si no es Navidad, no me gusta. ¿Qué es esto? Bibi. 5 dólares. Uy, no. Papi, tengo varias cositas. Pero quería mostrarles. Esto, una visita que tuve su hija, me rompió el tercero. Entonces encontré este y me lo traje sin saber si era el tamaño. Entonces cuando lo vengo a ver, no es el mismo. Porque este tiene como que un gold. Como color oro. Y la que falta era como de este tamaño. Llegaba como hasta aquí. Pero era igual y más chiquita que esta. Así que no importa. Ahí están mis tres copas otra vez. Porque la verdad que este set me gustaba muchísimo. Y ahí están mis tres copitas. Ahí estamos. Uy, qué me gustaba esto. Esto, uy, pesa muchísimo. ¿En cuánto estaba esto? En 13 dólares. Y ahí está. Me encantan que estén las tres juntitas. Qué pena que no son igual. Pero feliz. Si lo encuentro otra vez en la tienda. Y veo que es un poquito gold. Lo compro y devuelvo este. O sea, en otro Burlington. Pero no había más nada. La gata está llorando porque la castigaron. Porque destrozó el papel de baño. Pero sí, pero sí, pero sí. Bueno, chicas. Esta Lani con sus loqueras. Porque hoy se estrena. Oh, come on. Por night. Come on, mom. What? What? What's wrong with Lani? This is super excited. What's wrong with Lani? Bueno, chicas. Fui a una tiendita en la calle que venden frutas aquí y eso. Y me compré todas estas fresas por 9 dólares. Había más así, pero ya las estoy comiendo todas. Bueno, chicas. Miren lo que acaba de llegar. Ah, el mueble. Por fin pesa muchísimo. No sé ni cómo lo voy a meter para adentro. Lo que estoy es como dejándolo caer. Ay, madre mía. Esto pesa mucho. Pesa increíblemente. Y tengo que empacar porque me tengo que ir. Oh, Dios mío. Tengo muchas cosas que hacer. Pero es que yo no puedo dejar de armar mi mueble antes de irme. ¡Oh, Dios mío! Y puedo abrirlo aquí. Ya abriste aquí, mamá. Abra aquí. Sí, yo creo que esa es la mejor manera para abrirlo. No. Pero... Pero que... Que en vez de seguirlo empujando, es la mejor sacar las piezas. Oh, Dios mío, Luna. Estoy muy desculpada, Luna. Ay, chicas, miren la primera mano. ¡Qué hermosa! Chicas, no sé de qué manera poner la cámara que puedan apreciar mejor. Oh, Dios mío. Pero... ¿Ven esto? ¡Qué belleza! ¡Ay, la tela! ¡Ay, este es súper suave! I'm so excited. Ok, próximo. Ya, anda ahí. Toma. Para otro kilo. Míralos aquí. ¡Uy, qué material más malo! Ok, aquí están las piezas. Aquí hay otra pieza. Y aquí hay otro. Chicas, tengo que avanzar, porque tengo que empacar. Literal, me va... Oiga, mi avión sale en tres horas. ¿Qué es lo que es esto? Las instrucciones. Sale cintas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es esto? Si les soy sincera, el color es más claro de lo que yo esperaba. Pensaba que iba a ser muy oscuro. Pero estoy amando este color. Lo estoy amando. ¡Ay, chicas! Y... Yo no sé si ustedes regularmente compran muebles en mueblerías o online. Yo casi todos mis muebles los he comprado online y vienen así, en pedazos. ¡Ay! Esa es la diferencia de cuando pides que una mueblería te lo traiga, porque la mueblería ya te lo trae armado. Pero sí, así vienen todos los muebles. ¡Ay, papi, ¿por qué hacen que sacarlo así? ¿Cómo fue si tú construiste esta gran casa, mamá? ¡Ay, me cansé! Bueno, esta caja... Ya, la saco para afuera, porque si no, no hay espacio. Y mi esposa que resuelva el rito con ella, mamá. Bueno, chicas, Adrián está jugando con la caja. A ver, cerrarme aquí, que a veces le ven todo. Me está acarriando ya para... ¡Oh, mi cara se ve tan lindo! La gloria del Señor siempre que nos da estas bendiciones. De poder disfrutar de hacer estas cosas. Bueno, chicas, yo no tengo mucha memoria. Aquí están todas las piezas del mueble. No tengo mucha memoria y tengo que guardar para el viaje. Para compartirles a ustedes un poquito de mi viaje. ¡Oh, mi cara! Ustedes no saben cuánto estoy enamorada de ese color, porque es el mismo de este. ¡Ah! I'm so excited. Aquí está el mueble. Y manos a la obra. Perdón por no grabarles todo. Creo que grabaré poquito a poco. No sé qué pase, porque me la me tengo que ir a seguir empacando. Pero yo lo hago rápido. Estoy ya tan acostumbrada a coger vuelos rápidos que... Así, vuelos sin planear por meses. O sea, me lo dijeron apenas la semana pasada. Que ya estoy acostumbrada. Ay, ya estoy agitada. Voy a armarlo. Y vuelvo con ustedes, porque no tengo mucha batería. Como no tengo memoria, voy a ir grabando poco a poco. Miren las patas, qué lindas están. Y dice las instrucciones que hay que ponérselas a estas dos piezas. Mami, tengo seis piezas. ¿Seis piezas? Sí. ¿Pizzas? ¿Pieces? No. ¡Tres piezas! ¿Tres? ¿Tres? Está bien fácil poner las patas. No, no tenemos tres piezas. Y chicas, si quieren el link del mueble, se los voy a dejar en la cajita de descripción de este video. ¡Sis piezas! ¡Sis piezas! ¡Sis piezas! El próximo paso dice que levanté la pieza grande esta y la enganché aquí en los lados. Así que eso es lo que... Chicas, me dio un trabajo más como que necesitaba otra persona. No es porque era difícil ni nada. Y me cansé. Pero ahora voy a poner la otra parte, la del centro. Y unas piezas que sostienen para que no se vaya a romper el mueble por el medio. ¡Oh, no! ¡Está va a ser difícil porque tienes que no hacerlo! ¡Esto es para hacer monos, ¿verdad? ¡Esto es para hacer monos! ¿Listo, chicas? Aquí está el mueble. Es perfectamente lo que quería. Este, ahora me voy corriendo. Tengo unas ganas de ponerme a inventar en el mueble cojines de esto que lo otro. Pero me tengo que ir. Me tengo que ir a empacar. No sé si poner este cojincito de mis... Aquí. Y este aquí. Estos se ven bien... Tal vez le cambie lo que tiene adentro. Y mi papi, gracias. Tal vez le cambie el material que tiene adentro porque... Parece como esos cojines que venden en Walmart o... Este, para rellenar, para construir. De esos de Hobby Lobby o Walmart. Eso es lo que parece lo que está adentro. Adrián, excuse me. Sí, excuse me. Y ahí está el mueble. El mueble. Chicas, es súper rico. Ustedes no se pueden imaginar lo suave que es. Y sí, eso es lo que quería para mi... Espacio pequeñito. Que tanto amor le doy yo a este espacio pequeñito. Así que... Ahí está. Me voy a empacar. Pueden escuchar lo agitada que estoy. Pero era porque estaba con prisa y prisa. No, 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 no. ¡Gracias!